Regreso de la Divina Pastora, que sea lleno de fe y alegría igual que el 14 de enero. Una peregrinación misionera devuelta a la Iglesia de Santa Rosa. Invita el párroco del Santuario de la Divina Pastora. Recuerda, sábado antes del Domingo de Ramos, regreso de la Divina Pastora a Santa Rosa.